Debido al bajo nivel de vacunación que se registra en la industria electrónica y manufacturera, el campus norte de la empresa Flex se convertirá en centro de vacunación los días 27 y 28 de julio. La iniciativa impulsada por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco busca inmunizar al personal de 30 a 39 años de edad de 30 empresas de estos sectores, así como de firmas de calzado, transporte, mueble, alimentos, hule, látex, curtiduría y de otras industrias. En esta jornada exclusiva para los sectores industriales, se prevé vacunar alrededor de 20 mil personas del rango de edad, que predomina en las líneas de producción, informó el coordinador del CCIJ, Rubén González Ulleda. En la industria, como ustedes saben, se estaban fracturando las líneas de producción por la falta de algunas personas que acudían a su cita, entonces propusimos que fueran en bloque, que aquí la responsabilidad o la aportación que hacía en la industria era colocar un punto de vacunación con todas las amenidades que esto requiere, sillas, todos los baños portátiles, todo para que tuviera también en las personas una estancia tranquila y digna para este proceso, y también el transporte. En la reunión trimestral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, se reconoció que en las plantas de sus agremiados, el avance de vacunación es de apenas 15 por ciento. Esto lo atribuyeron a que no llegan los biológicos con prontitud al Estado. Al respecto, habla Guillermo del Río, presidente de la cadena productiva de la electrónica. 20 años para arriba, sí estamos ahorita en el proceso de que todo mundo tenga su registro primero en la plataforma federal, después que tenga toda la documentación que se pide y que por propia voluntad quieran vacunarse. Las empresas no estamos obligando, es por libre voluntad y ha habido mucho interés y tenemos muchas empresas que están participando y van a ser dos días que se está buscando aplicar aproximadamente 20 mil vacunas. Previo a este ejercicio, se realizó una prueba piloto con la población de 40 y más. En esa ocasión participaron 17 empresas y fueron vacunados 5 mil empleados. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señala Informativa, Georgina García Solís.